Bueno, hace unos meses les contamos que Maluma Baby le regaló a un niño que padece cáncer una casa. Pues además de que es su fan número uno, pues ha dado lo mejor de sí en este tratamiento, por lo que el colombiano lo apoyó. Bueno, ahí les va, nos compartió a través de sus redes que las cosas no se quedaron en el papel. Y ahí está, miren, la entrega oficial de la casa para el pequeño Bastián. ¡Olé! Vamos a entrar por primera vez al cuarto de Bastián. A ver, abre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué es eso! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, puta! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡No puedo! ¡Un aplauso por ustedes! Ay, oigan, es que, miren, este chamaco tiene 11 años y su familia había pasado por momentos muy complicados porque evidentemente los tratamientos son muy caros, entonces económicamente la familia estaba muy mal y tenía que pagar los tratamientos y a veces no tenía para la renta. Entonces, cuando Maluma se entera de esto, pues puso manos a la obra y al que al principio era como, a ver si lo cumple o no, llegó el día y lo hizo con mucho cariño. O sea, este póster es del momentazo. Miren, hasta ganas de chillarme, danse, me corta la voz. Pero bueno, no es la primera vez que el cantante apoya causas benéficas, tiene tanta cercanía con sus fans que, bueno, pues les quiero agradecer un poquito de lo que le regresan escuchando a sus canciones. Y la verdad es que a mí, o sea, ver niños que están en tratamiento, yo, me parece inaudito y me parece increíble que en este país no estén dando los tratamientos a los niños cuando es lo que más necesitan. Entonces, gracias, Maluma. Qué chido, qué chido. Muy. Ay, así ya me gustó más, Maluma. Ya me gustó más, baby. Y bueno, la revista People publicó el conteo anual para nombrar al hombre más sexy del 2022. ¿Está la lobe, está la lobe? La loción. Sí, la loción está. ¿Estás la loción? ¿Está el duchis? El duchis puede estar. Huele más fuerte que la loción. ¿Está Kiss? ¿Aquí Kiss? Está... ¡Aquí Kiss! ¿Sabes quién sí va a estar? Pero esto no es una lamida de suela. Nuestro señor productor. ¡Ay! No que eres actriz, no te creí nada. Ya sé, perdón. ¿El director del canal? Ah... Oye, no sé, pero el productor, miren, te quedé unas fotos y... Ah, está bien mamá Dolores. Ajá, sí, sí, sí. No me hagas decir su Instagram. Ah, entonces, ¿sabes quién va a estar? El licenciado ingeniero. Ajá. Ajá. ¿Sí? No, sácate. Sí, sí. Bueno, les voy a decir ya quién va a estar en serio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!